El estilo y la categoría de IACHI Producciones Internacionales, ahora en todo el Perú. Para todos los corazones enamorados, decepcionados, solitarios, canta la chínica del amor. Cuánto tiempo yo esperé que vuelvas a mí, ahora que a mi lado estás no te dejaré. Cuánto tiempo yo esperé que vuelvas a mí, ahora que a mi lado estás no te dejaré. Quédate conmigo, quédate mi amor, dime lo que quieras yo te lo daré. Quédate conmigo, quédate mi amor, dime lo que quieras yo te lo daré. Cuánto tiempo te esperé mi amor, que vuelvas a mí, ahora que a mi lado estás no te dejaré. Cuánto tiempo yo esperé que vuelvas a mí, ahora que a mi lado estás no te dejaré. Cuánto tiempo yo esperé que vuelvas a mí, ahora que a mi lado estás no te dejaré. Quédate conmigo, quédate mi amor, dime lo que quieras yo te lo daré. Quédate conmigo, quédate mi amor, dime lo que quieras yo te lo daré. Siguiendo la línea del triunfo y de los éxitos, ahí están los engreídos. Para que baile don Alejandro de la Cruz Hermógenes de la Cruz por Guayapampa Víctor Muñoz y señora Antoineta Barros Por Chinchihuacini Chinchita Y para mis mamitas lindas Feliciana Tincopa Paulina García Nieves Tocano ¡Eso! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Muepa, muepa! ¡Más vida! ¡Muepa, muévete! ¡Muepa!